Otro evento no programado en Ternium Argentina Sociedad Anónima ocurrió en la planta General Sabio. La misma está ubicada en el Parque Industrial Comirsa, sobre la Avenida Industria Nacional, sin número. Esto es en el partido de Ramallo, en la localidad homónima. En el mapa de alertas, Ternium Argentina Sociedad Anónima comunica que el evento sucedió el día 5 del mes 9 de 2024. Esta emergencia se inició a la hora 15 y finalizó a la hora 17. Fue un incendio, según la identificación del evento por parte de Ternium Argentina Sociedad Anónima. Solamente humos, según Ternium Argentina Sociedad Anónima, fueron los impactos ambientales generados por el evento. Únicamente el aire fue el recurso natural afectado por el evento, según informa Ternium Argentina Sociedad Anónima. La descripción del evento, según Ternium Argentina Sociedad Anónima, es la siguiente. Incendio en un área no industrializada de la zona sur del predio de planta General Sabio, por causas desconocidas al momento. La descripción de las medidas tomadas para mitigar el impacto, según Ternium Argentina Sociedad Anónima, es la siguiente. Activación de protocolos de emergencia. Se convoca a personal de bomberos propio de planta y a cuarteles de bomberos de Ramallo y San Nicolás, para controlar el incendio. Lo escuchado, hasta aquí, fue todo el informe comunicado por Ternium Argentina Sociedad Anónima, en el mapa de alertas del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. En TerraTox News queremos exponer que, en este caso, estamos ante una falla generalizada en la comunicación de esta emergencia ambiental ocurrida en la planta General Sabio de Ternium Argentina Sociedad Anónima. La población ha quedado desinformada. La normativa provincial que dio origen al mapa de alertas es la resolución 3722 del año 2016. La norma es muy clara. En su artículo 2 obliga a las empresas a realizar lo siguiente. Cita textual. Asimismo, del plazo máximo de dos horas, se deberá implementar una estrategia de comunicación que incluya, como mínimo, avisos a los medios locales, redes sociales e institucionales disponibles, asociación de bomberos voluntarios, defensa civil y a las autoridades municipales respectivas. Fin de cita textual. Si damos por cierto que la empresa cumplió con la norma y, por lo tanto, puso en práctica una estrategia comunicacional, entonces la prensa local, bomberos voluntarios y autoridades municipales, fueron todos informados de la emergencia. Estuvieron al tanto de lo que estaba sucediendo. En consecuencia, cabe esperar que la información sobre la emergencia ocurrida en Ternium llegue a la sociedad, es decir, sea de conocimiento público, gracias a los medios de comunicación y las autoridades públicas locales. Sin embargo, a punto de cumplirse las 24 horas de esta emergencia, se puede comprobar que existe una desinformación generalizada sobre la emergencia acontecida en Ternium Argentina Sociedad Anónima. Es decir, que el hecho no aparece registrado por los portales web de diarios locales y, tampoco, entre las novedades de la web institucional del propio municipio de Ramallo. No tenemos modo de comprobar que existió un pacto de silencio entre la prensa de Ramallo y su gobierno local frente a esta emergencia en Ternium. Por su parte, los bomberos voluntarios de Ramallo recibieron la comunicación de Ternium. Fueron convocados a intervenir para controlar y extinguir el avance del fuego en la planta general Sabio. Esa convocatoria revela que los bomberos de planta no estaban en condiciones de enfrentar la magnitud de ese incendio. Quien visite la página de Facebook de bomberos voluntarios de Ramallo, buscará, en vano, información a la comunidad sobre lo sucedido en la planta Ternium. Estamos también ante la misma desinformación que evidencia la prensa y el propio municipio sobre lo sucedido. Esta actitud de los bomberos voluntarios de Ramallo robustece la sospecha de que realmente existió un acuerdo de silencio. Conclusión. En TerraTox News vemos que la desinformación siempre es grave y perjudicial. Pero, es peor aún, cuando la desinformación reina en un escenario donde está en riesgo la seguridad pública y la salud de la población. La responsabilidad de la comunicación de lo sucedido no le cabe únicamente a Ternium Argentina Sociedad Anónima. La comunicación tiene otros varios actores. Pero, en este caso, parecen ser unos monos ciegos, sordos y mudos. En concreto, la población resultó desinformada en momentos en que dentro de la planta de Ternium Argentina Sociedad Anónima, ocurrió una eventualidad, un incidente o una emergencia, que pudo causar impactos trascendentes al vecindario, olores, humos, posibles afectaciones a la seguridad, la salud de la población o el ambiente en general. La desinformación destruye todo esfuerzo para prevenir riesgos de desastres. Y, todavía, no ocurrió lo peor. Hasta aquí fue TerraTox News. Noticias de Desamparo Ambiental.